En esta edición de Semanero Universidad, usted puede leer, Expansión Agrícola y Urbana amenaza a los manglares de la costa del Pacífico. Y también, continúa la ofensiva israelí en Gaza, donde los hospitales han comenzado a colapsar. Y aquí en Costa Rica, usted puede leer acerca de la comparecencia que tuvo el rector de la Universidad de Costa Rica en la Asamblea Legislativa, en donde explicó el canje que existe entre la universidad y el gobierno, mediante el cual se le paga el salario a dos ministros del gobierno.